El 20 de marzo del 2013 me quedó Yo quiero hacer vida de todo el mundo 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 Con recursos cocina Alrededor de los 5 millones y medio de pesos Se encuentra ejecutando para la obra pública El presidente municipal de Huehuetán José Manuel Ángel Villalobos Tras indicar que este municipio Se encuentra beneficiado Dentro del programa nacional de cruzada contra el hambre Apegados al alineamiento de la cruzada nacional contra el hambre Que es en donde se encuentra nuestro municipio Pues cubriendo las necesidades básicas Por ahí hicimos una obra En la cual consiste en suministrar el agua Alegido Santo Domingo Es una obra que la gente está muy agradecida Es un servicio básico que no tenían Y que ahorita en estos momentos ya cuentan con ella Electrificación del poblado 5 de febrero Que es una comunidad pequeña, nueva Pero que una parte no contaba con ese servicio La luz eléctrica Y pues ahorita ya cuentan con ese servicio Y dentro de la cabecera municipal Pues también algunos nuevos colonias Que se han creado Y que no cuentan también con el servicio de drenaje Entonces por ahí ya también Ya colocamos e hicimos esa acción Y sobre todo que aquí en Bogotán Pues hay mucha obra ya obsoleta Que ya tiene muchísimo tiempo El asbesto era un material que se utilizaba anteriormente Entonces son obras que ya están colapsadas Y que nosotros tenemos que renovar este servicio Para ofrecer una mejor calidad en el servicio Entonces en cabecera municipal Tanto en el pueblo como en la estación También se emprendieron tres obras de acción En la cuestión del drenaje El alcalde Huehueteco mencionó Que su gobierno municipal es incluyente Y es un gobierno que trabaja con las puertas abiertas Y de la mano con la población Nosotros somos una administración de puertas abiertas Queremos incluir a todas las personas Independientemente del grupo partidario Del que sea Ahorita yo creo que eso ya se queda atrás Ahorita lo que necesitamos es Trabajar, recepcionar todas las propuestas Todas las ideas para que podamos caminar Entonces a partir de eso Nosotros hemos implementado nuestro Día Ciudadano Que son los días jueves cada 15 días Finalmente el presidente municipal de Huehuetán José Manuel Ángel Villalobos Espera la visita del gobernador Manuel Velasco Cuello Y agradece el apoyo que ha brindado a su municipio Con la mezcla de recursos que serán destinados Principalmente al campo Ya que este municipio es 100% agrícola Pues Huehuetán es un fiel aliado de nuestro gobernador del estado Manuel Velasco Cuello Amigo también de los huehuetecos Y pues aquí estamos Nos vamos a esperar con los brazos abiertos Y pues sí, por supuesto Aquí a Alcalde no les gustaría que el gobernador visite su municipio Y sobre todo cuando es en cuestión de que trae apoyos, infraestructura Entonces nosotros encantadísimos de que venga para acá Va a haber una mezcla de recursos por ahí Como ustedes saben El recurso no alcanza y el campo es el más necesitado Y sobre todo yo soy interesado Porque mi municipio es un municipio inminentemente agrícola Tenemos a muchas personas que viven de ahí El sustento familiar viene del campo Entonces pues qué gusto es saber que hay esa posibilidad De que me abren las puertas Para Red Internacional de Noticias Dali Arismendi Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!